Buenas tardes, los visitamos de nuevo, estamos aquí en Diseño de Iluminación Parral En esta ocasión traemos una herramienta en distintas presentaciones Ya sea para extractor de volantes, extractor para engranes o extractor de poleas En sus diferentes presentaciones, de dos tornillos, de diez piezas o el tradicional de tres patitas Esto lo encuentras en Diseño de Iluminación Parral